En el Chile del 11 de septiembre de 1973, y los 17 años que siguieron, no hubo guerra, hubo masacre unilateral. Pero en medio de esa violencia, paralelo a esa violencia, como respuesta a esa violencia desde el día 1, la dignidad, como la expresada en las palabras del rector Kirchberg, en donde nos recordaba que las armas de la universidad son el conocimiento, la ciencia y la cultura, pero también la solidaridad, la ternura, los afectos, la organización y la resistencia pusieron un muro de contención a esa violencia. Fue la generosidad de cientos, miles de personas anónimas que hoy tenemos el deber de recordar, si no fuera por los que cayeron y por los que resistieron. Nosotros, en particular, me atrevo a hablar por nuestra generación, no estaríamos aquí. Y eso no se nos va a olvidar jamás. Aunque a algunos les gustaría que nos arrepintamos de nuestras convicciones, o que las reneguemos y escondamos, les decimos hoy día con mucha fuerza que no olvidamos y que están presentes hoy día y siempre con nosotros. Hoy día las universidades, y estar acá, para mí, por eso es un tremendo honor, cumplen un rol fundamental en estos debates. Son trincheras abiertas de resistencia frente a la barbarie, pero también son espacios de creación de futuro, tal como esos árboles que plantamos recordando a los 88 asesinados, detenidos, desaparecidos de la UTE, o ese camino hermoso, desgarrador, que recorrimos con los 260 asesinados y desaparecidos de las universidades estatales. Nos recuerda que acá también se está sembrando esperanza, y que a través del conocimiento, la cultura, la creación artística, la ciencia, estamos construyendo un país nuevo, un país que sea más justo, un país que sea más humano. Un país en donde nos sintamos orgullosos de mirarnos a los ojos y decirnos, vamos a salir juntos adelante. No solo compitiendo, sino colaborando. Hoy día, estimados y estimadas, hacernos cargo de los problemas de fondo, algunos de ellos que se arrastran por año, es una manera de rendir homenaje a quienes ya no están con nosotros, quienes fueron exterminados, o quienes se fueron por el paso del tiempo sin ver toda la justicia que merecían. Desde acá, desde la universidad, desde las universidades, les decimos con mucho cariño, con mucho orgullo, y también con mucha responsabilidad, que tal como ellos y ellas, seguimos no solo soñando, sino soñando y trabajando por un Chile más humano, más justo y más libre. En eso estamos. Hoy en las universidades hemos hecho un acto simbólico de lanzamiento del conjunto de actividades que desde Arica a Magallanes vamos a desarrollar en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Queremos hacer una contribución a que el país tenga un debate necesario y urgente respecto a las condiciones históricas en las que se produjo el quiebre institucional, pero también a la necesidad de ir construyendo ciertos consensos que hoy día nuestro país todavía no alcanza en relación con la necesidad, que existe un respeto irrestricto a los derechos humanos y que también exista un compromiso sin ambigüedades con los valores de la democracia y de la convivencia pacífica, que garantice el respeto a la dignidad y a la integridad de todas las personas. En ese ánimo es que las universidades del Estado, en nuestra calidad de instituciones educativas, estamos invitando al país, ¿no es verdad?, a este conjunto de actividades que son de naturaleza académica. Nosotros mismos en la Universidad del Paraíso reeditaremos los diálogos para la democracia. También son de naturaleza artística y cultural. Y por supuesto también tienen un componente de memoria a través de la cual nosotros buscamos honrar, reconocer a los integrantes y las integrantes de nuestras comunidades educativas que fueron víctimas de la represión. Efectivamente, hemos visto con preocupación que ha habido un cierto retroceso respecto de esos compromisos elementales, básicos de la vida cívica. Y nos parece que tenemos, por lo tanto, un deber de volver a poner en discusión estos temas para que podamos reconstruir de modo sereno, pero también sin ambigüedades, esos consensos que de alguna manera nos lleven a tener a todo y todo un compromiso real con que nunca más la violencia, nunca más la ruptura institucional sea la forma de dirimir las diferencias políticas que a veces pueden ser irreductibles, pero que siempre tienen que ser solventadas a través de mecanismos democráticos. Gracias. Gracias. Gracias.